¿Qué cambiamos? Sí, sí, sí. ¡Rayos! Creo que cambiamos de... Sí hubo problemas ahí técnicos con el celular de Rocío. Entonces vamos a tener que cambiar. Una disculpote, Rocío. Tenemos que sacar esto porque ya lo tenemos... Ya se nos retrasó bastante... No digo lo de ahorita. El torneo desde el viernes. Y vamos a darle otra vez a esto. Estamos en... Sí, estamos en Facebook. Todavía seguimos en Facebook, sí. Pásenme nada más... Los nombres de los que van a pelear, Judas. Jazz, por favor, Sote. Para... Ya también los test que se van agregando. Ya sálganse de la sala que están. ¡Urge que ya se muevan! ¡Venga! Ya me están dando la preocupación, los nervios al flor de piel. Puta, qué rica cola. A ver, 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 a mover la colita. Estamos en la Twitch. En la Twitch ya empezó. También estamos en Twitch. Sí, en Twitch. Valiendo madre. Llamando el santo. O sea... Caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo. O sea... Pensé que ya estaba lista. Jasmontes. Jasmontes. Arrasa. Me manda un mensajito aquí. Déjame echar con mensajes. Aún estamos con problemas técnicos. No, 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 no. Andamos mal día, madre. Bien descontrolados. Bien descontrolados. No pueden invitar a cualquiera de los que tiene esta chica. Me urge porque tengo ya dos lives cancelados. Y eso no es buen... ¿Cómo le llaman? Queda un buro de crédito. De lives. Donde me conecto y no hago nada. Vamos a practicar. ¿Vieron la novela? O sea, hay novelas. Todavía hay novelas en el canal de las estrellas. Está cabrón, ¿verdad que sí? Ya puro Netflix. Netflix. Ya hay dúo. Sí, sí hay dúo. Tenemos dúo. Habemos dúo. Pídanme nada más. Espérame. Voy a cambiar aquí la tabla. Una disculpota, la neta. Qué desmadre con la pinche actualización, la neta. Es un pinche desmadre. No está nada padre. Déjame checo. ¿Cuál checo? Esta. Jazz Montes y se une al cotorreo, mi estimado TM.J. Así lo voy a poner. Porque los simbolitos no me los da. Ándele, mi chuki. TM.J. Y aquí los tenemos ya. Ahora sí. De estos dos dúos. Que se van a enfrentar ahorita. Su servilleta esfera contrincante en esa parte. Debería salir así como que el mouse por ahí. Pero no, no se ve. Entonces, chicos. Les invito, les invito. Les pido por favor que ya se me... Si ya se salgan del otro pinche grupo. Espero que ya estén ahí apaciguando los nervios. Y más que nada explicándole un poquito de las reglas. Ojalá y que lo tengan ya. Que pasen el... ¿Cómo se llama? Las... Los links de las páginas. Y les recuerdo. Tómense ahí tres segunditos para ir a TikTok. Y le pongan ahí Charlie Manes a los nuevos competidores. Charlie Manes. Y le den seguir. La foto es la que está en rojo con negro. Para que no se van a perder con otro perfil. Y le den follow. Eso es requisito mínimo. La inscripción. Recuerda que los dos... Ganadores. Van a ganar. Van a obtener. Por mérito. Por chingarle bonito. Un pase de batalla para cada uno. De los integrantes del dúo. Entonces viene la temporada cinco. Entonces cae a toda madre. Eh, güey. Está chido el pase de batalla. Simón, güey. Me lo gané a putazos. Literalmente. A balazos. Entonces. Venga. Ahorita quienes tenemos. ¿Por qué tengo probando clases de arma? Este no es clases de arma. Este es. Debería de ser el. ¿Cómo se dice? El principal. Principal. Torneo dúo. No le cambié el nombrecito aquí. Así que viene, mire. Aquí viene. Aquí viene. Torneo dúo dinámico. Dinámico. Déjame le pongo aquí el título para que. Ahí está. Me disculpa. Tiene que ser así como. Los secretarios de gobierno. Y también seguimos acá. No sé quién me falta acá. Yasmín Montes. Ya están. No sé si se van a salir. ¿Qué esperan para salirse? Y no se vieron estos chicos. Se me hace que están nerviosos. Siguen en grupo. ¿Qué está pasando? La malamita. ¿Cómo se llama este güey? El que salía ahí en el. Un güey que estaba a ras de cancha. De TV Azteca. ¿Cómo le decían a este güey? Me acuerdo. Chinga. Madre. Tengo mucho que no veo fútbol ni nada. Ni la pinche tele. Es más, hombre. Ahorita me gusta. Como para que los nuevos. No sean compatibles con la versión. Ni huelga madre. Me gusta. Como para que pase eso. Bien. Sin más preámbulo. Bueno. Me pregunto. A ver si ya están. Es que no saben la regla. Ok. Ya la saben. En este momento. Siendo las 8.7 en punto. Ahora. Ciudad de México. 8.7. Yo creo que son las 10. 8.7. 8.7. 6 allá. En la USA. No sé dónde está Yasmin. No sé dónde está este Tilín. También. Si ya tienen las reglas claras. Es a 2 de 3. No se puede usar la clase. Espoleador. Los que son los cuetitos. Ni los perritos. Que sea la clase payaso. No se puede matar por atropellamiento. Y. Bueno. Pues atropellamiento. En cualquier vehículo. Y nada más. Son las únicas restricciones que hay. Sobre el torneo. No sé. Necesito que chequen la sala. Nada más para que me digan ahí. Si ya está. Si ya están listos. La sala del juego. Yo ya tengo. Eh. Bueno. Ya estoy en sala. Estoy en el chat. No sé. Ustedes. De aquí sale. De aquí sale el siguiente. Con Trincante. Para el equipo. Manes y Barbie. Manes y Barbie. Manes y Barbie. Manes y Nina. Bueno. Está como Barbie de usuario. Pero. Venga tío. Venga. Se siente ya. La temperatura. Está subiendo. 29 de mayo. 27 grados centígrados. Centígrados. Sigo despejado. En la comarca lagunera. Desde acá te admitimos. Ganen. 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 Los que ganan aquí les recuerdo que van contra nosotros Checamos el chat, dice, ya les dije Si ya dijimos las clases, si doy el drop Ok Y nos vamos Empezamos Empezamos preparándonos con un poquito de nervios Pero ya estamos Uy, cambio acá el streaming a esta parte Donde ya estamos En línea, en vivo y en directo Y le echamos el drone aquí La Beatable J y Judas El equipo Alpha Se conforma por Judas y Beatable J Y el equipo Beta Por Jazz Montes y Timmy Turner No sé cómo es que teme ¿Cómo se llama este cuate Jorge? Jorge Falcón Ya quedó ahí Ah, es que me dicen que Yo sale hasta la A la media noche La actualización, eh Sabra Dios Ay Diosito Santo Diosito Santo Vámonos Vámonos Aquí están platicando Están diciéndose Oya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Inteligentes estos cuates Bueno, aquí no tiene tanto sentido Que usen ¿Cómo se llaman estas? Las skins Iguales Porque ellos no nos conocen Entonces, en el caso De algunos jugadores Que sí conozco Y me conocen Sí tuvimos que usar Skines iguales Porque si no nos va a pasar Como nos pasó En el duelo de Kiriku y Evelyn Que todos se fueron sobre Kiriku Porque sabían que Kiriku era ¿Cómo se llama esta? Esta era Maléfica Con los cuernotes Entonces fue el rival El rival prácticamente A vencer Porque lo mismo Cuando yo identifiqué A Lynn En la batalla que tuvimos O sea, yo me fui sobre ella Ella era el rival A vencer Y pues resultó Salió bien la táctica Y pues Así las cosas Ya van Ya se bajaron En el equipo beta Que es Jazz Montes Que está usando El Poster Guys Jazz Montes El Poster Guys Y Estafador Van a andar muy Intruders Estos tíos No los conozco Nunca los había visto Y yo creo que Si hay que ponerles Prestarles atención Obviamente Les recuerdo que Bueno, no hay balas Porque ya las balas Son infinitas Ahora sí Nos acomodamos ahí Con eso desde el principio Y pues acá vemos Que Judas Tiene La clase de ninja Y Beautiful Jay Trae El Rebobinado La chica Siguió Con lo mismo Escapando Huyendo Ya pues Pero vamos a ver Ellos quedaron En esta parte de calor Me imagino que van a agarrar El Helicóptero Helicóptero Y pues bueno A mí lo que me interesa Ver es Bueno A Judas Ya sé que más o menos Trae Beautiful Jay Pues Trae la Escopuerca Esas mañas No se las conocía Judas Trae una Escopuerca Bella 15 También Esas mañas No se las conocía Que Judas Lo que yo he jugado Con él Pues usa Sniper Pero vamos a ver Acá los tíos De este lado Sniper Y una de Obviamente de asalto Y acá tenemos Dos de asalto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿O cómo es ese Pichi meme raro? Trae las dos Con bala Pesada Aquí ya cambió De A la M4 Efectiva Muy 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 efectiva La M4 Muy equilibrada ¿Quién sabe Si voy a cambiar Por un subfusil Para compensar Lo de las balas ¿No? ¿Quién dice? Una de cadera Y otra de apuntado O de distancia No sé Eso es lo que Como que comúnmente Este Se 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 maneja Ahora Como dato principal Como dato Curioso No, no es dato curioso Un dato Creo que Jazz Y Jimmy Turner Bueno Este TM J Nunca habían jugado Juntos Entonces Con más razón Deben de tener El micrófono encendido Con más razón Prácticamente En estos dos minutos En lo que cae el drop Tienen que Hacer una buena conexión Tener una buena conexión Para que se puedan Más o menos Ubicar Y no jugar Tan individualista Sino En equipo Como es En dúo Aquí el detalle Es que yo no veo Que los dos equipos Traigan Pues ataque O sea Todo es como para Camuflajearse Hacer como que Estrategia más de engaño Prácticamente Entonces Ahí el detalle Con estos No hay ataques Como lo es El de racimo A lo mejor Como para ruchar Con el humo A lo mejor Como para neutralizar Con el ron Con el drone Perdón Con el ron Bueno también Cuando haces Run Ya te neutralizas Neutralizas Pero no Este no es el caso Entonces Aquí vamos viendo Que va cayendo La caja De suministros Ya estos tíos Se movieron Con el Ya están en el chopper Vamos a ver En qué parte Vienen en el chopper Entonces Ojo No se van a tirar Balazos todavía Hasta después De la caja Si se encuentran En la caja Ahí se tienen Que dar en la madre Ojito Que los tienen Ahí cerquita Ojito Que los tienen Ahí cerquita Tienen que esperar Hasta que esté La caja roja Si se empiezan A atacar Se puede Invalidar La batalla Y ya se van a tener Ahí en corto Recuerden Que es hasta Que caiga El drop Si le gana La caja Ya ni modo Porque por lo que veo Estos ya Los van a Ahí viene El drop El drop De caja Yo pienso Que a partir De este momento Ya se pueden Dar en la madre A menos De que digan Y respeten Si ya está disparando Jimmy Turner Ya está disparando Tiene que huir Pues se puede decir Que de manera oficial La caja va a caer Híjole Se fue la paloma Se te movió el pichón Se te movió el pichón La malamita La mazón Tomen agua chicos Es saludable Lo que no sabemos es Si van pasando Van por caja rosa Entonces ya Oficialmente Ya en este momento Ya pueden darse En la madre Entonces ya es cuestión De tiempo Estos Van al full rush Ah Cayó arriba Del chilecopter Agua Es que te aplasta Los juanetes Al tiro Aquí ya se va a poner El kilo de tata Peso Señoras y señores Ahora si agárrense Amárrese Amárrese Porque ya Ya viene Tiene skin humilde Las matarrayas Tienen skin humilde Entonces Aquí se pueden hacer Los chingadasos Vamos a ver La perspectiva Acá de Timmy Turner Que me hace interesante El tema De que los va a atacar Con Sniper Aunque Judas También ya trae Su sniper Pero eh Beautiful Ya ahí trae Una bazooka De seguimiento Y un arma Demasiado De poca distancia De corta distancia Entonces Si está rara La estrategia No es como Que estos Vayan a andar En carro Pero yo creo Que es la costumbre De traerlas Las cosillas Así ¿No? Dicen acá En Twitter En Twitch Va a ganar Las mantarrayas De skin humilde Estábamos cotorreando Ándale Sí Síganle Apenas estoy viendo Los mensajes Del chat Karen Collis Pensé que era Solo a mí Pero ya vi que no Si es un problema De actualización Se actualizó Primero en Android Luego en iOS Que supuestamente Sale Me está diciendo Nina Que sale Este A medianoche Los de iPhone Entonces ya mañana Vamos a tener La actualización disponible Si no es que ya amanezca Actualizado En automático Vamos a ver El mapita Ya van a caer Aquí Ahora sí Ya valió Oh ya valió Madre Este pinche pedo Vamos a ver Si los tienen Localizados ¿Quién va manejando? Va manejando Jay Ya vio el carrito Ya lo va siguiendo Lo va midiendo Se va Relamiendo Los vivotes Si le dispara Si se pone Trucha Y le dispara Desde ahí Ojo Sería muy interesante Le tiró Granadas Y le va Disparando Le va Disparando Al Helicóptero Que buena Que buena Tactica Ven por Mí Ven por Andale Ya se bajaron Temi Le dañaron El chopper Ya lo tiene que soltar Lo tiene que soltar Se me hace Se me hace que ya Aquí están enfrente Los tienen ya Ya los tienen Ya los tienen Vamos a analizar ahorita La visión que tiene Timmy Turner No me han dicho el nombre Creo que me lo dijeron Que era Jorge No recuerdo Me está picando un zancudo Pero me voy a aguantar Me voy a aguantar Porque este pedo Está que te mordiera Y ya se puso Cuidado que los traen atrás Los traen atrás Ajá Le rasgó la media Le picó Le dio Uy 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 ¿Con quién está tirando Beautiful Jay? Se escapa como Ándale, ándale, ándale Aquí la tiró Tumbaron a Jess Tumbaron a Jess La van a ir a rematar Vamos a ver la visión Que tienen Jess Montes La tumbaron señoras ¿Quién la tumbó? No supimos La dejaron tirada Ya ni la pelaron A la pobre Van por el full rush Contra Timmy Turner Uy, uy Lo tiene Te están tirando Señoras y señores Primer round No, lo tiene el equipo Alfa Beautiful Jay Y San Judas Tadeo Así es Se puso Ya se tantearon Ya se midieron Yo pienso que el primer round Es para medirse Para tantearse Entonces La Jay Los tumbó A los dos Oye Oye Hasta se pusieron Igual a bailar Mira nomás Que interesante Situación Ándale Trae la Joden La Joden Y la KK47 No, estos Están humildes Estos chamacos Están humildes Estos chamaquitos Híjole Ay, ay, ay Avísense Ya están Ready ¿Por qué se sale ya? Regresenla Regresenla Que platiquen Y les digan A ver, a ver A mover la colita Primera pelea que veo Donde no se ponen A correr O a revivir Al último segundo Explíquenle Las reglas A estos muchachos Que son adulte 3 Si esta la pierden Se acaba el corrido Ojo con eso Chicos Ojo con eso Papi Ya tú sabes ¿No? Que la hagan Como yo Dice Jan Pongan el micrófono En todo Y empiecen a decir Puras mamadas Para distraer El enemigo Lástima Que eso no se puede Escuchar ¿Qué está sonando Atrás? Me está sonando Atrás algo Y no son pedos Déjenme ir por La tronadera Atrás Ahí se quedan Ya llegamos Ya estamos monitoreando Monitoreando las transmisiones Ellos caen en puerco Los cuatro se van a puerco ¿Qué va a pasar si se topan? Real ¿Qué va a pasar si se topan ahí? Obviamente no se van a hacer nada No pueden atacarse Eso está La caja rosa Hasta la caja rosa Ojalá que no se haga nada Tienen que ir a ganar Ahí al ventilador Aquel Helicópter Helicópter Y es hasta la caja Rosa La caja de armas No se van a tirar No se van a tirar chingadazos Aún Por favor No lo haga Mi compa No lo haga Saludos para el señor Mr. McAnderson También nos sigue ahí En vivo Y en directo Ah no Ya sé paradíos A ver ¿Quién se va a llevar el chopper? Se lo llevó No 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 pueden Atacarse No No pueden Matarse Hasta que se vayan No pueden Matarse Hasta que caiga En la caja roja Está disparando Están Incursiendo En una Incursiendo Incursiendo Están Eh ¿Cómo se dice Licenciados? No No pueden No pueden Creo que ya le dijo Lo malo De caer en el mismo lugar Lo malo No se ve las reglas Bueno Me imagino Que ellos ya se van De ahí Se tienen que retirar ¿Cómo decirles que? ¿Cómo decirles que? Yo creo que vamos a repetir la partida Rayos 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 No hay manera De aquí Dejarles un mensaje No La verdad que no La volcita reviven Va a llegar En un minuto Airdrop Incoming Saludos Saludos para mi estimada Cristal Hasta Sonora Sonora Si era de Sonora Verdad que sí Aquí andamos En el torneo Retomando El torneo De dúo dinámico Ya en la versión 2.0 Cris Y pues Míralo En live Seguimos Seguimos En el vuelo Esta Esta va a quedar Invalidada 8.28 De la noche Oda Hora Ciudad de México Voy a tratar De detener La La batalla La batalla Porque así no era Este rollo Vamos a interrumpir A Judas Este cabrón Lo tiene Cortado El teléfono Acaso Dile que se salga De la sala Así no debe haber sido Esto para explicarles Que se empiezan A atacar Hasta después Del drop rosa Pero Ya no cuenta La sala ya no cuenta Mande Salgan si ustedes dos Y automáticamente Ganan ellos Y en la sala Les explicamos Ahora Venga Venga para explicarles A ellos Que no se deben De atacar Hasta después Del drop rosa Esta partida Fue invalidada Esta partida fue invalidada Más el rosa Caiga Al piso A ver si ya nada más Que confirmen Que si Ya con eso Si de hecho Fue Pero bueno Yo pienso que ya nos vamos Se repite Round two Oficial El otro quedo Descartado Como debería de Escucharse aquí el wey Que está aquí Volando el drone Así como Que morros Así como Una pinche esferita Es como En las películas Morros Amorra Que le parece Ese compa La que anda Bailando Sola Ándale 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 Mira Que ojotez Ándale Se fue Se fue Ahí tiene que Platicarle Ahí decirle En voz alta ¿Verdad? O sea con el micro Con el microfone Hasta más que Este ponen La pinche música Y ya no deja Que escuchen Segurito Que así le ha de hacer Así le ha de hacer Nada más Para fastidarlos Mira nomás Mira nomás Puro relajo Ay Dios mío Pero que te Que está pasando Como dice Saludos para mi Vane Vane Este morrido Que anda en el charco De mi agua De mi casa Enfrente Round 2 Otra vez Repetimos El round Número 2 La malavita La puntuación Un punto Para el equipo De Judas 100 puntos Para el equipo De Timmy Turner Digo Timmy Turner Por el TM Timmy Turner Ah no pero no es Será doble T Verdad que si Ahorita ya Vamos a caray cerquita Vamos a caray cerquita Oye Chris Pues es que Ya veía Ya no te dije Nada Cuando estábamos Armando Este rollo Porque Ya decía Ahí tu Tu perfil De Del cochito Conectada Hace 7 días O más de 7 días Entonces Obviamente Hay que estar al pendiente El torneo Empezó Lo anunciamos Por aquí Hace Casi desde el Jueves Más o menos Y el viernes Empezamos Y ahí van otra vez Todos acá En el mismo Pinche lugar Maña chingada Hombre Váyanse a otro lado Ya se separaron Ya llevan todos Otra vez Ahorita Ay Estos vatos Como les encanta Ah no Ya se separaron Ahora si Como les encanta La caja Si ya saben Que la zona Va a cerrar Adentro Para que me invitan Pero bueno Ya al parecer Ya Se van a Acomodar Si claro Chris Este Conéctate Y actualiza Porque es un desmán Ahorita Con la actualización Este Pero si Por ejemplo Ya quedó Rocío Con su dúo Que ahorita Por pedos de actualización La neta No se pudo Este No pudimos No pudimos hacer No pudimos hacer el live De ahorita Me urgía Ya sacar este encuentro Porque si no Nos vamos a retrasar Hasta más De la siguiente temporada Y el chiste Es que esté Esto ya Bien hechecito Porque Les había prometido Que íbamos a hacer Duos Pero de chicas Solamente chicas Porque las mujeres Siempre dicen Es que soy bien manca Es que yo no juego Y será muy interesante Decía Judo Si quería Que las chicas Pelearan en lodo Pero no No Aquí no hay lodo En el En el En el Compadre Aquí no hay lodo ¿Cómo van a hacer? Peleas de mujeres En lodo Chingao Entonces Si hay que organizar Uno de puras chicas Hay que hacer un censo Que saquen sus dúas Sus dúas Y sus Pues compañeras Que llevan Que están ahí En el cocito Entonces Si sería interesante Chido Aunque sea un torneito Chido De no sé Octavos Cuartos de final Octavos de final Perdón Que salgan unos Ocho equipitos Pero ya de chicas Yo prácticamente Les hago el live Ustedes me pasan nombres Hacemos inscripción Si quieren meterle Lana Si quieren meterle Lo que ustedes quieran De coperacha El que gane Se lleva la vaquita Como dicen O igual por pase de batalla Igual por cut points Yo no tengo ningún problema Pero igual Buscamos algún patrocinador Para que Pues para que Aporte algo ¿No? A los que ganen ¿No? Ya están Le quieren destrozar El chopper ¿Por qué no se van Los dos choppers? Estaría interesante Que dijeran Achis Dos choppers Pero bueno Si Si se requiere Y luego hacemos También una salita Por ahí Para puros pelajustanes Vienen cosas chidas Vienen cosas chidas Y gracias a Dios Estamos teniendo Buen apoyo De algunas personitas Que les encanta El pedo Un saludo Para la Sophie También hasta La ciudad de Nuevo León Esa es la ciudad De Nuevo León El país de Nuevo León Este El estado de Nuevo León Monterrey No sé No me sé si me dijiste Que era de Monterrey Es que todo ya es Todo ya es Para mí que soy de fuera Todo es Monterrey Pues Todo está pegado Monterrey Nuevo León Para mí todos ahí Apodaca De ¿Cómo se llama el otro? Y todos esos Es para mí Monterrey Nuevo León Todo Todo Debe ser Debe ser Nuevo León Monterrey No Monterrey Nuevo León Saludo mi gente Y así decía Dice Jan Y ahí está el chat Así decía Cristal No soy buena Y lo único que le falló Fue el internet Ojito ahí Aquí están llegando A zona de peligro Esto es la orilla Al borde del mapa ¿Aquí qué va a caer? Ah va a caer Una cajita Vamos a ver aquí Los chicos Que están haciendo Timmy Turner Y Jazz Montes Recuerdo que este dúo Apenas Los acabamos de emparejar Ahorita Entonces no sabemos Yo no los conozco Realmente Estos ya tienen aquí Gente Tranquilitos Tranquilitos Porque Es la caja verde Entonces viene la caja Rosa Estos ya van a atacar Ya se van a atacar ¿Ve? Les dijimos Que caja Roja Ya como me quedo ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos mi gente? ¿Qué hacemos mi gente? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Tan nervioso Tan nervioso Timmy Tan nervioso Timmy Turner Uy Tanto que nos tardamos Para que lleguen Los avioncitos Y estos tíos En dos patadas En dos patadas Hagan su Despapaya Pues esperemos ya Esperemos ya Jan Eso que dices Que me comentas Por acá Que Si vuelve a haber Una incurrencia En esta tercera Pues ya vamos A dar por El que haga La falta Vamos a decirlo así Una De batalla Muy tropicada La primera persona A ver Cómo se ve También está Está padre Cuando tienes Está muy interesante Aquí cómo ves Todo el rollo Este Oye Mira que chido Si ya lo Ya lo chequeé Jan Vámonos a Perdón que no les cambie Ya estamos en Ya estamos dentro de Ya estamos dentro de Pero lo malo es que No me puedo comunicar Con ellos No tengo Como Ellos están en el juego Y Me gustaría Interesante que Me dejaran hablar Así como que La voz del Big Brother ¿Verdad que sí? Imagínate ahí Decirles A la raza Y decirles Chicos Chicos No se maten Abrazos No balazos Una mamada Así ¿No? Pero bueno Ni modo Vámonos A la siguiente La segunda Round two Again Round two Again Andan muy agresivos Muy violentos Muy full rush Anda nervioso Timmy Turner Y pienso yo Que anda nervioso Por lo que pasó Otra vez a puerto Aquellos ya se fueron Más al centro Si verán que a veces Que da tanta hueva El Lootear Agarrar arma Agarrar las mejoras De arma Las habilidades de arma No sé cómo se llaman Esas madres Rayos Rayos Es empezar otra vez Y si desgasta Bastante Me fijo en redes Quienes Andan ahí Tenemos gente Que está pasando Que autisticidad A ver Dice acá Dicen que Salen dos días No sabemos Qué pedo Estoy checando Los mensajes Del grupo Donde Vane puso Ese monito Que dice Que dice Que dice Que se actualice Dios mío Dios mío Cómo es posible Este suceso Dios mío Cómo es posible Este suceso Ya voy a estar Como el de Agusticidad Todavía hay gente Todavía hay gente Que dice eso Que decimos eso De Que autisticidad Yo que sí No A ver Dónde andan aquellos Andan en calo La jazz Ya agarro Sniper Agarro una M2 Judas Tiene que Escopeta Que anda Judas Lo siguen Las escopetas Qué onda Con eso Va todo Hombre Hombre Te pasas Te pasas Pero bueno Acá igual Oden y M4 Es como si trajeras Dos armas Iguales Cudas Beautiful J Judas Timmy Turner Jazz Montes Y pues sí En la primera ronda Se habían salido De volada No chavos Tienen una oportunidad Ahora vamos a ver El mapa Mundi Como andamos Estamos distantes Mujer distante No Lo puedo creer Saludo para Para el Kevin Carr Que me diga Saludos Compadre De Chihuahua De Chihuahua Saludo para Manus Gaming Ay cabrán Ay cabrán Ay cabrán No me quiero ir No me quiero ir Señor Star No me quiero ir No puedo creer Vamos a ver Saludos de los que andan Viendo el chat ¿Quiénes andan acá En Twitch A mandarle saluditos A su jefita Que le suba el domingo No existe el domingo Cuando llegan con el padrino Y le dicen Eh me da mi domingo A mí sí A mí sí me llegó a tocar Eso de mi domingo Nada más que me hacen así Tenga su domingo Ponga la mano Tenga su domingo Así me decían Ni pedo A veces cascaba A veces no Ni pedo Juan Míralos Zona de impacto Andan los dos En el mapa señores En el mapa se ve todo Voy a tirar la basura Ahí vengo Te pasas a la mía Oye yo creo que si se encuentran Si se quieren buscar Ni se encuentran Ahí andan Ahí andan Ahí andan Ahí andan Allá van Allá lo tiene Y lo tiene Volando Choques de helicóptero Voy a hacer una de choques de helicópteros Eh Creo que sí Sí hizo una el Ghost Un streamer también Creo que hubo Una de choques de helicóptero Y también de choques de De carros De carros Ah nene No hay nada más saludable Que se alejen Para que están ahí Todos empalmados Dijo yo Para que están Empalmados Gracias a mi Padre Santo Que ya por fin Dios mío Que voy a hacer con este suceso O como era Dios mío Karen Karen se cancelaron Se cancelaron Karen Dos batallas Donde El equipo Beta O sea el de Timmy Turner Y Jazz Montes Atacaron a estos chicos Antes de Antes de tiempo Antes de caer Las cajas Rosas Esa es la regla Cayendo la caja rosa Agarras tu arma Y ahora sí Al full Rush Deben de caer Por ejemplo Ahí ya cayeron Dos cajas Ahí se van a topar En este caso Ahorita se van a topar Y aquí es donde Ya se van a dar la madre Aquí ya pueden Dársela Aquí ya pueden Permiso Eh Autorizado De darse la madre Y ahí lo tiene Ya tumbó El primero Le pegó Le rompió la meca Ya tiene el segundo A Judas Cada uno Tiene un disparo Le pegó un disparo A cada uno Ojo Ojo con eso Vamos a ver Se están recargando Le quitó placa Dos placas De un chingazo Dos placas De un chingazo A cada quien Timmy tiene buena posición Ya eso ya no pueden Agarrar él No tienen ni pretexto Es que no vas a decir Nada Saludos para mi Luis Mi Luisito Ahora sí no vas a decir Nada Ponte la Ponte la Les busca Mira les busca Judas es el que tiene El que tiene sniper Ya están sacando la vuelta Estos chavos A ver mapita Sí van a rodear Vente Vente Vámonos para acá Sí Cúrrele Cúrrele No por aquí No porque no alcanzo No puedo Saquen una mantarraya Chavos Saquen una mantarraya Esos de Skin humilde Dijo Los andan buscando Ahí los tienen De aquel lado Ya los vio este vato Este vato ya los tiene No es cierto Los anda buscando Cariño Cántale esa que dice ¿Dónde andarás? ¿Con quién te andarás? Paseando Los van a rodear Van a agarrar caja Qué inteligente mi amigo Ahí está Te delata la 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 El desliz Estos ¿Dónde se movieron? Uy Se fueron Se fueron Lejecitos Córrele que te alcanzo Papi Chulo Saludito Comparen Este live Es patrocinado Por mi cafecito Pero me perdona Porque yo tomo La cerveza Corona Un saludo para mi gallito También Mi gallito González Saúl El gallo González Y una amistad Tan larga De muchos años Desde que Nos dormíamos En una tapita de coca De esas de Corcholatas Desde entonces Este Nos conocemos Nos ubicamos aquí En la ciudad de Francisco Y Madero Coahuila México Acá al norte Al norte De la República Mexicana Tengo que estar El anuncio Así como lo sé Así es Pero sí No O tienen que ser Como Como algunos Algunas Morritas Algunas morritas Streamers Ahorita me voy a poner Una peluca Una peluca Esas que tengo ahí Cuando salgo de loca Y decirles Ahí Podemos ver Que pues Agarró La arma Se va a subir A la montaña No sé No sé No se quiere asomar No es cierto No es cierto Venga Ay ¿Dónde están estos? A ver No sé No No tiene una nadie No Compa Andan bien perdidos Chequen el mapa Vean el helicópter Helicópter Y ahí es donde se van a dar cuenta Beautiful Jade Yo me he fijado Que trae Usa mucho Ese tipo de De bazooka La de seguimiento Entonces Ahí viene ya El helicóptero Tienes que dispararle Beautiful Jade Señoras y señores La estrategia quedó Ganaron Dos de tres Pásen a la siguiente ronda Ya sabemos que utilizan A estos no hay que volarles A estos no hay que volarles Y les pelearon bien Hicieron bien su chamba Y cuidado Porque en esta Y en la anterior Beautiful Jade Mató a los dos Ojo con eso Mis estimados Díganle a Jazz Y a Timmy Turner Que esto no termina Que tienen chance De otro De otra batalla De otro repechaje Para pasar A la siguiente ronda Como lo dice Aquí En la llave En la llave Aquí pasa Estos se pasan Contra el equipo De Manes Y Nina Tenemos el primer Encuentro De la segunda Fase Así que Por favor Así que Por favor Déjame Mando un mensajito Vamos a checar Están un poquito Confundidos Jazz Montes Y Este chavo Timmy Turner No sé ni cómo se llama Aquí viene como Timmy Quedó así La llave Quedó así La llave Las reglas siempre Fueron claras Para acá Acá hubo confusión Y pues Tenemos ya La primer llave Con estos chicos Vamos a esperar A mañana Que toca Pelear a Kilgir Ramón Contra Manny Pacman Pacquiao Y Flaquita Gamer Nada más que ahí Ay jole ¿Qué hora ¿Qué hora es? Creo que son las 10 de la noche Una cosa así Entonces Este Cuestión de acomodarnos Con los horarios Esperemos que mañana Tengamos Ya todo bien Y que por favor La actualización La hagamos con tiempo Échenme la mano Con eso Háganse ya Bueno ahorita Si estuvo del navete Nos tocó así Como que qué pedo Pero si este Señores Buenas noches Buenas peleas En Palo Real Yo soy Soy y seré Charly Man Es transmitiendo Para Twitch Y para Facebook Saludos Déjame Voy a los chat Acá Jessica Ya marcó Cómo vamos Me salió un poco Pero pues ya viste el resultado De todos modos Van a ver la repetición Más Aquí en Redes Siguen redes Entonces Pues así queda Este repito Para Jazz Y para Timmy Turner Que no me dijeron su nombre O si me lo dijeron No me acuerdo No se puede usar el expoliador Que son los cuetitos La habilidad Estamos hablando De las clases Las habilidades de clase Ni los perritos Porque es como si fuera Un tercer Integrante Vamos a decirlo así Un tercer atacante De ahí en más Todos los demás Clases o habilidades Son neutralizadoras Por decirlo así O de ataque O no sé O sea De ataque De frente a frente No es como que una cosa Que controles Eso no los controlas Por ejemplo El drone Pues se va Y neutraliza Pero no daña El escudo Pues te encandila Y pues ya es otra habilidad Ahí media cochinona El fueguito Si te daña Pero tú lo controlas Si me explico Yo creo que es de los más peligrosos Pero bueno Ahí quedó esta batalla Y mañana Esperemos a Plaquita Gamer Con Manny Pacman Pacquiao Y Eh Yo me quedo Aquí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y Kirger Y Ramón Y Ramón Entonces Buenas noches Buenas peleas Me despido Ahora sí Chao 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 Chao